¿Quieres bañar? Sí, es el tema de ahí. Es un tema de peña. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Un chapu. ¿Quieres bañar? No. No. Qué bueno. Qué bueno. Gracias, Dario. Vamos. Vamos. Incluso abajo está el octavo otro todavía. No, pero ese... ¿Cómo llamas? Mira, dale. Mira, dale. Mira. Mira. Mira los laires aquí. Mira. Sí. Mira. Mira. Mira, qué hermoso paisaje. Chulada. Mira. Ah, yo felicitaron. Sí. Chulada. Mira. 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 Mira, ethnicity. Mira, mira. Yo me siento feliz. Antas allá también, inscre. Andar con usted y estar disfrutando la playa. Bueno, ahorita aquí estamos en el estero, ¿verdad? Sí. 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 Y a lo mejor Noemí me dijo que por aquí me va a esperar. Porque por dónde se ha quedado, Pachamar. Juguemo, juguemo. Mire, qué bonito. Jugueme, Fueyeme. Jugueme, hija, hija. Qué bonito. Lo aguarde. Ya lo aguarde y que vea qué buen tarde. Higga el agua. Higga el agua. Buen día. Buen día. Buen día. Noemí. ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Mucho gusto, Noemí! ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, pues por aquí, yo ya venía algo con tu condidón ya. ¿Verdad que sí? ¿Pero ya te acuerdas que le dije que podemos ir a la universidad? Pero sí, en realidad, por aquí. ¿Qué pasa? No, aquí están mexicanas. ¡Mexicanas! ¡Mucho gusto! 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 ¡No! Aquí me están entreteniendo, platicando con Darwin. ¡Mucho! ¡Mucho! Andamos también con mi hija. ¡Mucho gusto! No, ¿y qué quieres? Yo le he invitado a que venga a este lugar. Es que no tenía por qué decirle, Darwin, que ya tenía un invitado. Tampoco, tampoco. Yo quería que usted le hiciera a saber. Yo quería que yo le hiciera a saber. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Qué chula! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Qué lindo! Si se trae para mí, pues ahora me voy a llevar. ¡Donde usted guste! Podemos irnos a comer un coctelito. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¿Para allá? ¿Donde vamos? ¡Ah, ya lo vamos a llevar! No, ya no, Darwin. Ya no. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! No, no, me traje a nosotros. No, no. ¡Qué flores? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A lo último A lo último Como yo dije, Juan, que por aquí tenías que andar Sí, gracias por traerlo Es que si Si eres para allá Es muy bonito Me ha gustado Bueno, a mí sí me ha gustado A mí no me ha gustado, me ha encantado Me ha ganado mucho Me ha gustado Y también a tu abuelo Le queremos ¿Cómo te parece? ¿A usted mejor? La noé dijo que lo esté Esperando Lo estoy esperando Pero porque dije que lo estoy esperando Con un beso y un abrazo Es que lo que pasa es que Dice que ella De Ni un hombre se hubiera enamorado más que Usted De los tíos Ya siente que le da un abrazo Como que algo... Que ya le da un beso Que ya... Que ya le toca los... ¿Está bien entonces o así? Nosotros lo llevamos Es que miren... Dijo que se le va a tirar Que usted se le tire Se le va a tirar Que si no se le tira a ella Usted se le va a tirar Por allá... No se ve... Pero yo en el día de hoy... Oí que venían pero... ¿No sabes allá donde están? Por allá donde están? Entonces voy a ir... Si para allá... Si no se le tira a Carmela Es que se le hizo Abrazarla y besarla ¿Está bien entonces? Ya se voy a ir... Si no... ¿Aquí está? ¿Está bien entonces? 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 Gracias Carmelo... ¿Está bien entonces? Yo les agradezco bastante... ¿Está bien entonces? No... No le agradecemos más a ustedes... ¿Está bien entonces? ¿Cómo yo me voy a ir? ¿Está bien entonces? Pero eso sí Carmelo... Cuando la vea a la novia... ¡Córrala! Tire Femi... Abrácella y besa... Sigue... Pele una carrera... Que hasta... ¡Señera vieja! ¡Señera vieja! ¡Señera vieja! ¡Señera vieja! ¡Señera vieja! Amor... 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 Pase lo que pase... Los obstáculos que estén... ¿Y yo? ¿Usted? Se va por la novia... A abrazarla y a besarla... ¡Ay gracias también! ¡Que hay palos ambiente! Y otra gente que nos importe... Lleva para donde la novia... Suponiendo va a quitar... Ustedes sí... Pues sí... Supongamos que ustedes... Estaban ahí... Y... Pasaban ustedes... Y... Usted abriendo un tema... ¡Ay! Abrácella... Usted vienes lo más bien... Usted va con la novia... Usted abriendo todo... ¿Ajá... Apartar... ¿Qué vas a pasar? ¿Te abrosas? Está bien entonces... Gracias... Pero mire... ¿Cómo se la avienta ella? Alasarlo... Y alasarlo... Y alasarlo... Ustedes... Sí... Te digo... Ay... Bueno... Entonces yo... ¿Qué me voy yendo? Bueno... Y nosotros vamos... A comprar... ¿Para? ¿Qué? ¿Qué? La novia... Lo de estas queriendo... Si... Lo que puede ser... Si estás enseñando... Sí... Sí... Que puede ser que el enemigo está de aquí... En la esquina de el estero... Donde Carmelo... I vengo ahora a dejar... ¡Alar! ¡Dios mío! Como que... ¡Valleno! ¿De flores! O sea... Aquí van mis hermanos... El enemigo está de aquí... Y el Carmelo... Se acabe... ¡No! pero la gente ¿sabes si hay gente por aquí? más española ¿crees que ese bandero yo no lo creía así tan bonito es que es que era así es de nacimiento de nacimiento de chiquitillo ya me imagino chiquitillo así la carita así como este papá la primera vez que fue la máquina se les arregló la máquina y a él lo llevaron un diente eso es que le pasa abusivo me asusto y que anda haciendo aquí es de abusivo y que bonito que bonito que bonito que bonito que susto que susto me dio a que abrazarme a besarme en los roletes ay que bonito que bonito y que le pasa y que le pasa pues dígame que carmelito como que pues si ni siquiera habla o dice algo no cae en solo lo que lo vea abusivo que mira que crees que me anda pesando cuando a la hora que el día que es lo que le pasa que es lo que le pasa pues y yo que pues como si ya lo se que soy linda pero eso que es que hombrecito pues abusivo lo que es muy hombre ¿Y qué es lo que quiere, pues, Armelo? ¿Y qué me toca, pues? Él no habla, no, que solo... No lo ha venido ahora, que ahora habrá salido. Él no habla, ya. ¿Ves? ¿O si viene peor? No, Emil, ¿quién quiere? ¡Levantes a mi hija! ¡No, Emil, ¿quién le quiere? ¡Ven a fin! 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 ¡Ven! ¡Ven, muy hombrecita! ¡Ven a fin! ¡Ven a fin! ¡Ven a fin! ¡Ven a fin! ¿Qué le dicen eso? ¿Qué me besan? ¡Ven a fin! ¿Qué le pasa? ¡Súper eso, no le dicen yo! ¡Ven a fin! ¡Cállelo! ¡Cállelo! ¿Qué les pasa? ¡Ven! ¡Ven! ¡Cúm!! Si es lo que yo no entiendo, estos niños, es que yo la defienda este güey es lo que yo he quedado aquí el Carmelo venía a besarme no sé que yo a Carmen yo a Carmelo no si yo lo único que quería conviar era usted lo único que había invitado era usted porque él dice invitándose al solo y yo no, ahí está, acueta algo cálmese los nervios no, si yo estoy tranquila lo que me acordé es que el mío bus y vos lo besarme, venía está la cacheta en tierra que confundió la medicina con la del suelo y lo peor era que los dientes le hacían ir al suelo es que Carmelo a besar la muñeñita ni aquella y a mi polla entero ay, yo soy tu madre si él quiere él llega a pelear y quiere que él dio el suelo se le daban a besar pero ya no se juega a la comida ya no se juega a la comida es que pero bien le pegaron una revolcada el chiquipillo, el chiquipo le daba duro no era siendo tan grande, arrepentante señor era un viejo un bichito, así el bichito lo estaba dando duro estaba pesando y el antiviego no le podía pegar ah, para el sol, para que no le pegue el sol sí quiera, que es muy emocionado vamos a ver, nos aventamos un paso bien me ha doliado, que sabe me ha dado golpecitos ellos dirán que me han golpeado y todo yo no, pues si yo francamente no decía nada, ¿por qué? por tal que dijeron ellos me pegaron, no, ¿por qué? me ha dado golpecitos pero yo digo que de noemí dijo ya ha visto ella que como que enojada pero en la misma ha quedado pensando diría ha resistido ella allí y por mucho ha dicho que el chiquipillo le pegaron esto a carmelo o a mechito, como quiera decir pero no hombre, para mí no me han golpeado porque estoy y yo sigo y como quiera, si se lo voy a dar pero bien, está bien, lo que me ha hecho pero como quiera, tengo que ver tengo que ver tengo que ver y y y y y y